Por último, hablando un poco de la economía a nivel mundial, las bolsas europeas oscilan al compás del ritmo que marca Wall Street. En la sesión de hoy, la apertura alcista de la bolsa de Nueva York animó a los inversores a ejecutar órdenes de compra tras las fuertes caídas de los últimos días. Pese a que la subida del IBEX fue relevante, lo cierto es que las ideas más pesimistas se extienden en los mercados de renta variable. La subida de la bolsa también responde al recibimiento de los mercados al aval del Tribunal Constitucional de Alemania, al rescate de Grecia y al calor del plan de estímulo económico que presentara el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.